Música No sé bien que tú necesitas a Jesús Por esa tan infanidad sigues en la oscuridad Ven a mí, Él te dice Y así ya no andes triste Juntos conmigo cantaremos Y alabanza a Dios entonaremos Ven a Cristo Él aún te está esperando A que hagas tu decisión Él te ofrece amor No esperes más Vuela ahora mi buen Cristo Siempre me estás te sanarás Que la maldad te guardará Música Como tú yo antes andaba No sabía si Cristo amaba Música Mi vida estaba tan vacía Música No sabía donde iba Música Un día a mí llegó el Señor Y me brindó su gran amor Le pedí que me salvara Música Y también Que nunca me dejaron Música 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 Para bendecirte, y para decirte, ni lo eres tú Tú llenas mi vida, cada espacio en mi alma Sanas mis heridas, y me das la calma Y en ningún momento, me has dejado solo Que en mi pensamiento, tú lo llenas todo No hay ningún momento, que no hable de tanto Venir a un templo, con mi Padre Santo Y vengo tan solo, para bendecirte Y para decirte, ni lo eres tú Todo, todo, todo Si quieres saber de por qué, hoy yo canto así Alguien llegó y me dio, mi corazón Que piensa en mí, en dar libertad A los que hoy es que están, en cautividad Es Jesús que me da autoridad, el mensaje para proclamar Al mundo perdido que dé la libertad Y hoy mismo tienes que saber, lo que en el otro quieres tener Esa vida que nunca jamás tuviste tú Si quieres saber por qué, hoy yo canto así Alguien llegó y me dio, mi corazón Alguien llegó y me dio, mi corazón Alguien llegó, mi corazón Y me dio, mi corazón Jesús, quien te da libertad, libertad, es Jesús, quien te da libertad, libertad, es Jesús. Dios está aquí, Dios está aquí, junto a ti y junto a mí, Él está aquí, te guardará de todo mal, porque Él está junto a ti y junto a mí. Y alábale, 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 porque Él está junto a ti y junto a mí. Y sonríele, 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 porque Él está junto a ti y junto a mí. Música Si enfermo estás, te sanará, porque Él está junto a ti y junto a mí. Y alábale, 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 porque Él está junto a ti y junto a mí. Sonríele, 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 porque Él está junto a ti y junto a mí. Y alábale, 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 porque Él está junto a ti y junto a mí. Sonríele, sonríele, sonríele. Música Cuando todo esto se acaben, me llevarás a tu presencia Para estar siempre contigo Y admirar más tu grandeza Cuando todo esto se acaba Yo estaré siempre contigo Y la prueba ahí viene vivo Dañarás a mi alma Me llenarás a tu presencia Para estar siempre contigo Hoy aquí me das tu fuerza Para por este camino Y hoy vivo preparado Para estar siempre a tu lado Sería que estás esperando Y hoy vivo en mis pecados Música Cuando todo esto se acabe Música Música Donde habita la justicia Música Música Eso es lo que nos espera Música 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 Amarás a Dios Y aunque te amo tanto Señor Nunca podré amarte como tú Me muestraste un amor mayor Cuando murió Jesús Porque yo te amo, te sigo Porque yo te amo, te sirvo Porque yo te amo, estoy Estoy aquí contigo Porque yo te amo, te sigo Porque yo te amo, te sirvo Porque yo te amo, estoy Estoy aquí contigo Yo te amo tanto Señor Yo te amo tanto Señor Porque el primer mandamiento es Amarás a Dios Y aunque te amo tanto Señor Nunca podré amarte como tú Me muestraste un amor mayor Cuando murió Jesús Porque yo te amo, te sigo Porque yo te amo, te sirvo Porque yo te amo, estoy Estoy aquí contigo Porque yo te amo, te sigo Porque yo te amo, te sirvo Porque yo te amo, estoy Estoy aquí contigo Porque yo te amo, estoy Estoy aquí contigo 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 Te amo Te amo No, no, no Alceré mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová Que hizo los cielos a tierra No dará tu viaje a ese madero Ni sedor Mira a él que dejó Que aquí No se ha dormido en este gran Ni doble en el que guarda Ismael Jehová es el guardador Jehová es tesoura La tumba hecha El sol No te fatigará De día Ni la luna De noche Jehová Jehová Él te guardará De todo mal Él guardará tu alma Que Dios guardará tu salida Y tu entrenar Y tu entrenar Desde ahora Y para siempre Amén Él te guardará tu alma Jehová Jehová es tu guardador Jehová es tu sombra La tumba hecha La tumba hecha Que Dios guardará Que Dios guardará De todo mal Él guardará tu alma Jehová Que Dios guardará Guardará tu salida Y tu entrenar Y tu entrenar Desde ahora Y para siempre Amén 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 Te necesito Te necesito Aún más que a la misma vida Sé muy bien Que no podré vivir sin ti Te necesito Más que otra cosa Pues más hermosa Es tu presencia en mi vivir Te necesito Más que otra cosa Pues más hermosa Es tu presencia en mi vivir Te necesito Aún más que a la misma vida Y sé muy bien Que no podré vivir sin ti Te necesito Te necesito Más que otra cosa Pues más hermosa Es tu presencia en mi vivir Te necesito Más que otra cosa Pues más hermosa Es tu presencia en mi vivir Yo te necesito Yo te necesito Como nunca un Cristo Yo te necesito Siempre junto a mi Y nada en la vida No tiene sentido Si no estás conmigo Yo no Yo no Yo no sé vivir La puta La 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 Te necesito aún más que a la misma vida Y sé muy bien que no podré vivir sin ti Te necesito más que otra cosa Pues más hermosa es tu presencia en mi vivir Te necesito más que otra cosa Pues más hermosa es tu presencia en mi vivir Yo te necesito como nunca un Cristo Yo te necesito siempre junto a mí Y nada en la vida no tiene sentido Si no estás conmigo yo no sé vivir Yo te necesito como nunca un Cristo 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 Y como un tatuaje sobre tu piel Porque fuerte es como el amor del amor Su llama consume a mi corazón Mi corazón Las muchas amas no podrán apagar el amor Ni lo ahogarán la fuerza de los ríos Porque fuerte es como la muerte es el amor Y no hay nada comparable a este amor Porque fuerte es como la muerte es el amor Y no hay nada comparable a este amor Ponme como un sello en tu corazón Y como un tatuaje sobre tu piel Porque fuerte es como la muerte es el amor Su llama consume a mi corazón Mi corazón Como un tatuaje sobre tu piel Porque fuerte es como la muerte es el amor Su llama consume a mi corazón Mi corazón Y no hay nada comparable a este amor No hay nada comparable a este amor Oh Oh Las muchas almas no podrán apagar el amor Y no apagar la fuerza de los fríos Y es que firma como la muerte es el amor Y no hay nada comparable a este amor No, no, no ¿Quién nos apartará del amor? 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 ¿Quién nos apartará del amor?